Hace ya muchos años que la NASA tenía conocimiento por los satélites artificiales, incluso módulos lunales, de que en la Luna había pequeñas poblaciones artificiales, claro, y que en la Luna había una nave gigantesca, artificial, gigantesca, y que en la Luna, dentro de esa nave, los astronautas hicieron muchos viajes, llevándose todo lo que pudieron de la nave, objetos científicos, y una mujer. Curioso, una mujer que estaba dentro de esa nave. ¿Qué los astronautas, a no saber, no tienen ni idea ni la tienen, de qué hacía esa nave allí? ¿Quién la puso allí? ¿Por qué? ¿Qué razones? Un misterio, ¿no? Incluso los astronautas entraron en una de las poblaciones, y de la nave también, ¿no? Y vieron con sorpresa que había esa mujer, que le dieron el nombre, o el apodo, la Mona Lisa, que es el nombre que le dio Leonardo da Vinci a la geoconda, uno de sus cuadros. Se la llevaron en secreto, porque todo lo que hacen de descubrimientos fuera de lugar, son altos secretos. Nunca lo harán público, nunca. O sea, y un montón de cosas que han descubierto en la Tierra, en túneles, en grutas, en la Luna, en Marte, secreto, 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 y se queda ahí. Y no te enseñan nada. ¿Cómo es posible, humanamente y lógico, que un montón de descubrimientos se esconden, se oculten, se destruyan? Pero, ¿cómo es posible? Un presidente, a manera de ejemplo, el presidente Kennedy, ya por el año 63, era un hombre muy sensato, un hombre con carisma, un presidente inteligente, un hombre joven, un hombre que quería su país y quería levantar el país norteamericano. Además, empezó la guerra fría con Rusia, siempre el mismo cuento, y tal. Pues, el hombre sabía muchas cosas. Muchas cosas. Y ya le avisaron muchos senadores y otros, y del Vaticano, que había que guardar silencio, porque había muchos intereses en ciertas organizaciones en la Tierra y fuera de la Tierra, en la Tierra. Porque todos los problemas que hemos tenido desde el comienzo de la vida en la Tierra, han sido aquí en la Tierra. Aquí empezaron los problemas y aquí van a terminar. No en otra galaxia, ni en otro planeta, ni en la Luna, ni en nada. Porque lo que hay en la Luna también pertenece a la Tierra. No es que la Tierra, los humanos, seamos dueños absolutos de la Luna, sino que las construcciones en la nave, en las mujeres, en la Tierra. Curioso, ¿no? Pero claro, hay muchos intereses creados de muchas organizaciones que no les interesa que la gente sepa. ¿Por qué? ¿Por qué ese interés en ocultar y destruir? Al presidente Kennedy, desgraciadamente, un hombre admirable, un hombre serio, competente, un hombre inteligente además, muy inteligente. Pero era un razonamiento ilógico el que le decían que había que guardar secreto, silencio. Y des en cuenta un detalle, un detalle, que no lo dirán nunca. Al presidente Kennedy tampoco, tampoco le dejaban entrar en el área 51 de Nevada. No se ha preguntado nadie por qué. Nadie nunca. Bueno, porque el presidente de los Estados Unidos no puede entrar en... No. Pero si esa base de Nevada, allí en el área 51, se llama, que está rodeada de ejércitos militares norteamericanos. Pero ¿cómo el presidente de los Estados Unidos no puede entrar? No puede entrar. Pero ¿alguna razón habrá que...? No se le dirán. No se le dirán. Fíjese que hay un presidente actual que, ojalá vuelva a ser presidente, muy competente el presidente Donald Trump, tampoco puede entrar. Y sencillamente que así le liquidan, por llevarse documentos relacionados con los que estoy hablando, a Maralago, a su residencia, por llevarse aquello que era peligro de muerte, de llevarse aquellos documentos y que se los tenía que devolver. O sea, ni el presidente puede saber lo que hay ahí. No entiende, no comprende que eso es muy gordo, que eso es muy grande, que queda fuera de la razón y de la lógica, que ni el presidente ni ningún político nadie puede entrar en el Área 51. Pero, ¿alguna vez entenderán por qué? Y desde el Área 51, le voy a decir francamente, se controla toda la Tierra. O sea, un gobierno sobre los gobiernos. Es así, ¿eh? Es así. Había mujer del Área 51, que la nave de la Puebla 20, se llamaba esa expedición, que hicieron varios viajes, no creo que uno solo, muchos, cuando vieron lo que había allí, entraron, y algunas de las ciudades de las que hay en la luna, hay poblaciones, pero a veces gigantescas, pero que enseguida lo prohibieron que ni una foto de eso. Y entraron, entraron los primeros astronautas al primer viaje a una de las poblaciones de esas edificaciones subterráneas, artificiales, claro. Y la NASA los negó. Y además lo dijeron, que habían visto ovnis en la luna. Y la NASA los negó. Pero con filmaciones, fotografías. No se dan cuenta la gente que hay una trama gigantesca, gigantesca, que da miedo a... Pero bueno, si da miedo al gobierno norteamericano, entonces, ¿quién está ahí? ¿Quién? Diciendo a la humanidad lo que tiene y no tiene que saber. Voy a poner ejemplos pequeños, para que la gente que no piensa... Porque más se interesa en los medios televisivos es en ver cuentos, historias, líos de trapos, de políticos, no sé qué. Como ha pasado ahora en España, en el caso de la reina Leticia. Interesante, sí. Pero esa es la meta. Interesar que la gente se entretenga en ver informaciones, corrupciones, no sé qué, en películas. Pero lo más importante, que no lo sepan. Que no lo... Fíjese, en su día, y lo digo, pero fíjese, mi voz está por día en los medios de comunicación. Ya lo verán, no exageran. Igual que le he dicho, el presidente de Estados Unidos, está prohibido que entre en la reina Leticia. No puede ver lo que hay ahí. Solamente de allí dicen quién tiene que trabajar allí. Y los que tienen que trabajar tienen que hacer un juramento de no hablar jamás lo que sepan, lo que vean allí. Nunca. Había dos personas que se horrorizaron, salieron allí. Uno hace ya muchos años, un Bob Laza, que era un ingeniero, que vio lo que vio y salió escurriendo. Vio extraterrestres allí. Y luego, hace unos años también, Edward Snowden, también, que se asustó de lo que vio. Y se llevó documentación y es un hombre que ya no puede volver a los Estados Unidos, le encarcelarán. Pero dese en cuenta el detalle. ¿Qué vio? ¿Qué creen que vio? ¿Qué se asustó? Porque no puede entrar nadie en ninguna prensa, ni nadie. Y es más, está corrompiendo toda la zona por militares norteamericanos. ¿A quién están protegiendo? ¿América? Y los americanos no pueden entrar allí. Entonces, ¿a quién protege? Empiezan a pensarlo. Yo tiré en su día, que claro, no es para curiosos, no podía tirar ahora mismo, pero no vale para nada. Cuando yo diga algo que se muestre, donde yo lleve a la gente y diga, mire, aquí hay cuerpos. Aquí hay cuerpos de gigantes. Pero que se abran. Cuando yo diga algo, que se abra. Eso es una mañana de trabajo. Llevando en medios técnicos unas cerradas portátiles y cerrar unas parcelas, una zona de una roca que yo diga, no es tan complejo. Diga, esta roca, de cuatro, cinco, seis metros. Mira, a cerrar. Primero un taladro de un metro. Y miren, a ver acá está hueca. Y ahora, metan un, y hagan fotos al pie con una televisión portátil. Y luego cerrar. Pero eso en directo, la misma mañana. Y que se haga una emisión exclusiva en directo, que lo ve toda España. A que no lo permiten. A que dirán que por nada es del mundo. A que pondrán todas las objeciones del mundo. Hasta una roca en el campo. Es que esto es de arqueología. O sea, una roca perdida en un campo es de la arqueología. La arqueología es dueña del mundo entero. O sea, estás en tu casa. Te ponen una roca rara en tu sótano y te echan de casa y dicen que eso es de la humanidad. Pero la humanidad no enseña nada. Yo diré, yo diré quién es esa mujer de la nave de la polvo. Con todos los detalles. Pero fíjense que no me extenso a decir no, si una mujer de la Tierra claro que era de la Tierra se hicieron filmaciones dentro del mundo lunar cuando la traían a la Tierra los astronautas. Pero diré, ¿de qué población? Fíjense qué detalles. Que eso dirán que exagerados, Que me dejen. No me dejan nada. Seguro que no. Pague quien pague dirá que eso por nada. Prefieren que sigan escándalos que no lo que, que la zarzuela, que no lo que, y que la gente se entretenga. Oh, mira, que le han insultado que el otro, que el hijo, que... Eso interesante, ¿verdad? Pero nada más. Pero cuando digan, mire, este señor te va a enseñar dónde está la Cueva del Pueblo. Este señor te va a decir, te va a llevar. No es que te va a decir quizás, no quizás, dónde está la Arca de la Alianza en España, protegida, una brutal. Este te va a decir la Cueva del Pueblo. ¿Qué hay dentro del cronovisor? Verá que eso dirá por nada. ¿Por qué? Porque aunque le parezca extraño, del área 51 le dicen a Alberto que no sea cerrada toda la televisión que no hablo y obedece. No dijo Karen Hudes. Eso se puede ver también, señores, en un vídeo que está colgado en internet. Karen Hudes, abogada del Banco Mundial, que dijo en una entrevista que le hicieron que se fuera horrorizada de allí. Dice que cuando había una reunión de grandes banqueros aparecieron los dueños, la directiva del Banco Mundial y eran demonios con cabezas a la rara. Se asustaron. Ella, sobre todo, los demás lo sabían. Y salió disparada. Y la echaron, la expulsaron y la amenazaron. Yo diré quién es esa mujer. La Mona Lisa. ¿Qué hacía allí? ¿Quién la llevó? ¿Por qué la dejaron allí? ¿Quién construyó esa nave? ¿Dónde se construyó? ¿Por qué dejaron la nave en la luna? ¿Dónde están sus pilotos? ¿Dónde están los pasajeros? ¿Dónde? ¿Con qué fin construyó aquella nave? Sencillo, ¿verdad? Pero verá que no querrán saberlo. Porque una vez más del Aere 51 le dicen no, este no, y este el otro, el otro tampoco, y silencio, y obedece. Obedece. Porque si no, yo llevo muchos años diciendo, estoy esperando la oportunidad y he tenido desengaños, lo repetiré brevemente con Antena 3 Televisión en Madrid. Eso saldrá, eso está en carpeta, saldrá, y tendrán que responder, incluso a los tribunales. Un contrato ante el notario, después de dar la información a Antena 3 Televisión en Madrid, hace años, desde Valencia, ¿no? Mandaron de Gimeno Pérez, que entonces el genente y Alfonso Piñero, el director de noticias, mandaron a periodistas del TN3, del subjet de Valencia, que hablar conmigo, que me conocían, me lo explicaron todo, que sabían que yo sabía de los descubrimientos esos, que estaban dispuestos a arriesgarse, a hacer una exclusiva y abrir alguna roca de esas. Le di información, le di un paquete de informaciones, y ¿qué pasó? Que amenazaron a todos los que hablaran conmigo, que amenazaron a todos, y eso, a ver, ya he contado la historia, más veces, de que hablaban conmigo y le despedían, si hablaban conmigo. Que la misma operación, exacto, pasó con la alcaldía de Toledo, con la Cueva de Hércules. Me llamaron, tengo así montones de emails de ellos, o sea, se puede comprobar, no estoy fantaseándome, que si, que me, por favor, la alcaldía, José Manuel Molina, el soberano de prensa, que me iban a ayudar, que era patrimonio del tordeno, del tordeno, de la humanidad, la Cueva de Hércules, que era por salir, que es un milagro, que eso va a traer a España, turismo, prosperidad. Le di un pegote de información y al día siguiente le vi la información del paquete, me amenazan con encarcelarme si iba a Toledo. Y un abogado que mandé, o su hermanito, le amenazaron hasta de aliquitarle, expulsarle cualquier abogado y se hablaba conmigo o cualquier abogado de España. ¿De dónde viene esa soberana? Porque quieren que oculten todo esto y que jamás se hable de todo esto. Tengo un talento nato, gracias a Dios. La diferencia, y lo repito muchas veces, no por jactancia, gracias a Dios, es que a Kennedy, un tío estupendo, se lo cepillaron porque dijo, no juego vuestro juego, voy a hacer que el mundo sepa esto. Y no lo dejaron. No fue Wolfman, ni Wolf, ni Castro, ni Cruchón, ni nada. Desde el año 51 se encargaron de liquidarle. Ya lo veréis, ya lo veréis. He dicho muchos datos que no quieren investigar eso. Lady Babuska, la única fotógrafa que estuvo filmando todo el asesinato de Kennedy, al lado suyo, a unos metros del coche, y detuvieron la policía, todos los que tienen cámara, menos esa, y la protegieron, a cordonero. ¿Dónde está Lady Babuska? Eso sabía todo lo del Kennedy, antes y después. Pero, desapareció. A Kennedy lo cepillaron. Y a Dios lo trae a la resurrección. Luego a su hermano, Robert Kennedy, y luego al hijo de Kennedy, John Kennedy. Y a cualquiera ya no se atreve más. Ya se han asustado todos los cuidados que el próximo también va. Pero a mí no puede. Eso les da mucho, mucho miedo y temor. Porque yo, con la ayuda de Dios, sacaré todo esto. Tarde o temprano, Dios tiene su día y su hora. Sacaré todo esto. Y una vez empiece el efecto dominó, que los gigantes, que los dinosaurios en roca, que la cueva de Arrículos, el aeropuensor, los robots de la cueva, la nave de Tarsia en España, el arco de la alianza, no hay su familia en España, los cuerpos, perfectamente conservados. Y mil cosas más. Pero claro, eso derrumba el entero sistema satánico, incluido el área 51 de Navidad. ¿Comprenden ahora por qué tanto enigma y tanto misterio que no se revela? Pero Dios tiene en su piel ahora y Dios prometió, el Hijo de Dios, esa frase tan célebre que la repitió muchas veces, porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse. No hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse. Lucas, capítulo 12, versículo 2. Si el Hijo de Dios dijo todo se sabrá, tenga garantía de saber. Y pronto. Así que piensen por qué todo secreto y enigma. Porque los de arriba, los de Nevada, le dicen esto sí y esto no. Que no se sepan nunca. Pues se sabrá. Contra Dios es mala suerte y luchar.